Soledí Juárez, una experiencia triste o desafortunada en Tailandia, pero ¿qué te deja esa pelea en título mundial? Pues a lo mejor sí, un poco triste, pero no, desafortunado, tuvimos más experiencia, ya vimos que podemos tocar niveles fuertes y podemos tener la capacidad para ese tipo de peleas. Paola, ¿has recibido críticas que la mano abajo, que si esto, que si el calor, que si aquello, que si el otro? ¿Tú qué opinas? Pues claro, todo el mundo tiene su punto de vista, yo acepto todo comentario, claro, yo la mera verdad sigo trabajando, hay que perfeccionar, no soy perfecto, hay que trabajar más duro cada vez más y seguir trabajando con esa experiencia nueva. ¿Este es tu peso, el mínimo o prefieres el mini mosca? Pues un poco, yo ahora sí que me siento a gusto en las dos, ¿no? Me siento bien en las dos divisiones, sí un poco más sacrificado en paja, pero en mi mosca también me siento a gusto, sí también podríamos buscar por ahí. Oye, también apareciste en las clasificaciones de la OMB ahora, ¿qué opinas? Pues eso indica que dimos un buen resultado a pesar de la decisión y que ahora sí que nos dan la proyección para poder pelear en otro organismo, claro, siempre yo, siempre con el CMB, ¿no? Oye, ¿las puntuaciones debieron de haber sido más parejas o qué? Pues aún así yo siento que para ser fuera, si estando en su casa y en su patio, fueron parejas, claro, con diferencia de unos cuantos, cuatro a lo mucho, y bendito Dios, nos dimos una buena pelea, salí limpio, el rival y mi oponente ahora sí que se acercó, me abrazó, dijo que fue una buena pelea, creo que ni él se esperaba algo así. Oye, ¿y cuándo regresas a entrenar? Claro, no has hablado con Osvaldo, pero ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres encaminarte? Pues ahorita quiero darme dos semanas de descanso y después seguir entrenando allá en el Pancho Rosales de nuevo, empezar de nuevo a moverse y algún día, primer día hablar con Osvaldo a ver qué nos dice y si tiene una fuerte pelea pronto, pues aceptarlo. ¿Cómo conservarte en esa posición de privilegio? Quizás bajes un poco, pero vas a estar todavía en una posición privilegiada, ¿cómo conservarte? Claro, sí, sabemos que es, a pesar de que perdimos, bajamos un poco, pero seguimos en los primeros del mundo, entonces eso indica que somos un peleador de élite y seguir trabajando duro para conservarse ahí. Si un buen hijo eres, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias.